Seis pequeños de entre 7 y 11 años viajaron este martes a Taxco Guerrero para presentar la obra A Dios Querido Cuco como parte de las actividades del Encuentro Nacional de Teatro 2018 al desarrollarse del 14 al 17 de marzo. Vamos representando al estado de Campeche con la obra A Dios Querido Cuco de la autora Berta Griart. Nos cuenta la historia de Pola y de su perro Cuco quien fallece y pues Pola se ve obligada a pasar por las siete etapas del duelo. Entonces pasa por todas esas siete etapas y como llega a una recuperación, como entiende que todo lo que empieza acaba y todo lo que acaba trae algo nuevo. Los pequeños notablemente emocionados por el viaje forman parte de la compañía de teatro del Centro de Cultura Infantil y Juvenil La Chácara de la Secretaría de Cultura y además de su presentación de teatro recibirán talleres. Claro, ellos están encantados, cuentan los días desde que se les dio la noticia y también nerviosos porque realmente es un encuentro nacional. No es cualquier tipo de evento. Se les van a dar talleres a los niños, talleres hacia los adultos, obviamente enfocados hacia el teatro. Recorridos dentro de lo que es la ciudad de Taxco, que es Pueblo Mágico, Ciudad Hermosa. Con imágenes de Jorge Méndez, Cris del Q, Telemar Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.